Somos Grupo Co-Granada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Co-Granada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria, inscrita a POCACOP. El campo, como su génesis, es apoyado por Co-Granada, como en el caso de María del Carmen, que siente que la cooperativa ha sido su punto de apoyo técnico y económico en su vereda, el Morro de Granada. Además, la presencia de Co-Granada fuera de Antioquia también es una constante de apoyo para los emprendimientos, como el de Canapé Pasabocas de la joven Esteban y Posada Moncada en Yumbo, Valle del Cauca. Bienvenidos a Visión Solidaria. Visión Solidaria. Hola, estoy en comunicación con la joven Esteban y Posada Moncada en Yumbo, capital industrial del Valle del Cauca. Una tierra hermosa, cálida como su gente. Esteban y cómo están? Don José, muy bien, gracias. Muy contento de estar hoy aquí en este programa Visión Solidaria. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien también, Estefany. Pues contento también de poder mostrar a través de este programa pues esa gente emprendedora, gente muy joven que ha dicho sí a los retos del futuro, especialmente en esta época de pandemias. Cuéntenos un poquito, Estefany, sobre su vida, su familia, sus estudios, todo lo que implica. Bueno, don José, pues yo soy yumbeña, nacida en la ciudad de Cali, pero pues criada y toda la vida mía se ha desarrollado aquí en el municipio de Yumbo. Mi familia también pues está aquí en el municipio de Yumbo. La gran mayoría pues, mi abuelo viene del Cerrito, la familia de mi abuela materna desde aquí en el municipio. Y en cuanto a mis estudios, pues yo soy tecnóloga química, egresada de la Universidad del Valle Sede Yumbo. Estudié también aquí en mi municipio. Actualmente estoy en cuarto semestre del programa de ingeniería de alimentos en la sede de la Universidad del Valle Meléndez. Pues gracias a la homologación que tuve con el programa de la tecnología, ya el siguiente semestre estaría siendo el sexto de la carrera profesional. Bueno, Estefany, hay algo muy importante de lo que usted me comenta, aparte de sus estudios y todo lo que implica pues esa capacidad de estudiar, esa capacidad de mirar al futuro, ¿cierto? Y es lo siguiente. Usted me contaba que se creó con sus abuelos, ¿cierto? Sobre la temática que vamos a tratar básicamente, sobre algo que se va heredando de generación en generación, y es algo como los canapés, como los pasabocas, todo lo que vamos a tratar el día de hoy, que es el centro de este programa. Entonces, cuéntenos, ¿cómo influyó su familia para que usted se dedicara, aparte de los estudios, se dedicara a los alimentos? Bueno, los pasabocas como tal los aprendo de mi suegra. Ella, pues, es una persona de origen tumacheño, el cual algunos años de su vida los vivió en el Ecuador, y es allí donde de esas dos zonas aprende pues muy bien la cocina y aprende a hacer harapés. En mi casa, mis abuelos y mis ancestros, pues, tienen como esa herencia de los dulces, de los que usted habla, de jumbo, y yo creo que eso se hereda un poco y es como el gusto por hacer lo que hago. Entonces, precisamente, mi emprendimiento hace un poco honor a la persona que impulsa esto y es el conocimiento de mi suegra. ¿De dónde le salió, entonces, a ustedes, básicamente, que normalmente uno ve que los jóvenes se dedican mucho a la tecnología, a la cibernáutica, a toda la cuestión, y de dónde dice usted, bueno, yo estudié ya algo de ingenierías, pero voy a dedicarme mucho a los alimentos. Entonces, ¿de dónde le salió todo eso? Aparte, pues, de la familia, ¿no? Resulta que por allá en el 2017, pues, estaban mis ganas de crear un emprendimiento. Y, pues, usted mismo lo menciona, los jóvenes nos encaminamos muchas veces por el tema tecnológico y pienso yo a criterio propio que es porque uno quiere transformar el mundo, ¿cierto? Es como, y yo lo veo de esa manera, de que uno quiere crear algo que llegue a todos los rincones del mundo, que, bueno, incursione de una forma trascendental. Entonces, mire, que yo empiezo a encaminarme como en el tema de los paneles solares, pero me doy cuenta investigando, pues, de que yo no tenía un alcance en eso porque mi formación no era con base a temas electrónicos, sí, a temas, en ese caso, de la tecnología. Entonces, yo necesitaba hacer algo que yo supiera hacer. Y ahí empieza y surge la idea de que, bueno, yo sé hacer pasabocas, entonces resulta que hago un cuadro, pues, en un tablero y digo, yo quiero algo que todos los días las personas lo tengan en sus casas, en sus eventos, porque todos los días las personas cumpleaños, todos los días las personas celebran una fecha especial. Entonces digo, bueno, empecemos a hacer pasabocas para eventos y precisamente en el 2017 nace Canapel Pasabocas como idea, pero ya se empieza a materializar y es casi que un año en el proceso en el que realizo los procedimientos, en el que empiezo a cotizar, bueno, dónde los voy a poner, las bandejas, los moldes, dónde los voy a hornear. Y ya es a finales del 2018 cuando finalmente, pues, empiezo a venderlos al público como tal, después de todo un proceso de planeación y de que validee, porque yo ya los hacía, pues, para los eventos que teníamos en casa. Entonces, yo sabía que gustaban demasiado, que eran todo un éxito. Entonces ya es cuando le digo, a finales del 2018, ya hago mi primera venta a alguien que, pues, no conocía. Y se va creciendo como esa bola de nieve y la gente entonces me empieza a reconocer por el posaboz, por la publicidad. Bueno, y es muy admirable este mal y ver cómo uno se sale de los moldes tradicionales, es cierto. Lo más normal es que una persona en el Valle del Cauca sepa hacer manjar blanco, sepa hacer pan de bono, pan de yuca, y vemos cómo usted incursiona en un producto que realmente no es geográficamente ubicable, es cierto, sino que es a nivel mundial. Entonces usted se internacionaliza con sus sabores, con todo lo que implica. Cuando a mí me hablaron de que había una dama, una jovencita que hacía canapé, yo creí, bueno, esa muchacha es carpintera. Porque usted sabe que un canapé también es un mueble, es cierto. Cuando me doy cuenta de que el canapé es un bocadito muy delicioso, es cierto, como una especie de pasabocas, pero distinto al pasabocas. Cuéntame, ¿qué es un canapé? ¿Y de cuáles tiene usted, no? Bueno, el canapé, como usted lo dice, precisamente es un aperitivo de un pequeño tamaño en el que se utilizan colores muy llamativos, rellenos de distintos tipos, y es lo que precisamente nosotros hacemos. Yo hice esa investigación cuando hice la lluvia de ideas de cómo se iba a llamar mi emprendimiento. Entonces, si ustedes pueden observar en el nombre, por eso les decía hace un momento, que es también en honor a esa persona que me impulsa, que me da ese conocimiento, el canapé, la P y la E, está en negrilla, porque mi suegra se llama Pura Esnera. Entonces, cuando yo hago la investigación de ese listado de nombres, entonces canapé significa eso, un pasabocas. Digamos que la literatura no queda clara si es de origen italiano o francés en la palabra como tal, pero en síntesis significa eso, un pasabocas. Entonces, sumado, digamos que son varias las razones por las cuales elijo ese nombre, y definitivamente eso es canapé, un pasabocas. Eso tiene diferentes sabores, ¿cierto? Hay unos de sal, creo, otros de dulce. Háblenos sobre su producto. Bueno, nosotros manejamos diferentes líneas de pasabocas. Entre ellos estamos manejando una línea vegetariana. Entonces, está acá entre la línea de pasabocas salados, para las personas que de pronto tengan restricciones con el azúcar. Entonces, nosotros le brindamos la variedad a nuestros clientes, porque en un evento pueden asistir cantidad de invitados de diferentes edades, desde niños hasta personas adultas. Entonces, lo que siempre recomendamos es que puedan tener tanto la variedad de pasabocas, tanto de dulce como de sal. Entonces, esa es la otra categoría, ya los pasabocas de dulce, donde pues tienen una gran acogida. Sin embargo, pues hay personas que entendemos que tienen restricciones con el consumo del azúcar y pueden optar, entonces, por los pasabocas de sal. Entre otros, encontramos los postres de diferentes sabores. Nosotros mismos elaboramos las confituras. Encontramos también los cupcakes, los mini cupcakes, que ya pues amas a la pastelería. Pero pues contamos con un amplio portafolio de productos para que las personas puedan escoger a su gusto. Bueno, esto realmente es una simbiosis que yo admiro mucho en el sentido de que cómo es modernizar lo tradicional, ¿cierto? Pasemos ahorita al vino. El vino artesanal abocado, pues el nombre lo dice, es casero, pues básicamente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir un vino abocado? Un vino abocado es un vino más bien dulce. Existen diferentes tipos de vino, desde el seco, semiseco. En este caso, pues abocado, que es más bien un vino dulce. Como tal, lo que he hecho es articular ese producto, que es el vino artesanal, que es fabricado en Santa Elena, el cerrito, un corregimiento del cerrito. Y lo que hago es acompañar, cuando el cliente lo requiere, los pasabocas con el vino. Pero como tal, yo comercializo el vino de fabricante. Sí, es pariente, familia de mi abuelo paterno. Y como tal, lo comercializamos, sí, señor. Usted ingresó hace poco a la cooperativa Cogranada, ¿cierto? ¿Cómo supo el Cogranada en mi país? Especialmente en Jumbo. Como le decía, pues yo soy jumbeña. Cogranada queda en la carrera cuarta. Realmente, pues, uno pasa y uno ve que es una oficina bastante amplia. Pero, pues, desconocida que había allí y tuve la oportunidad precisamente en un proyecto que hice parte con el vino, ofreciendo el vino artesanal que comercializo, también ofreciendo mis pasabocas, tuve la oportunidad de conocer unas personas que me invitaron a saber qué era Cogranada. Entonces, allí donde se me queda, pues, esa idea me pareció muy llamativa por las oportunidades que uno puede acceder también como emprendedor, que son cosas, pues, que lo hacen a uno que ser como persona. Y, pues, en este caso, pues, en mi proyecto de emprendimiento. Entonces, es ahí cuando decido hacerme, pues, asociada a la cooperativa. Estefani, de todas maneras, mil felicitaciones de parte de la cooperativa Cogranada, de parte de Visión Solidaria. Y sabemos que este va a volar alto y qué bueno que tenga un punto de apoyo como la cooperativa Cogranada y también especialmente esas ganas de trabajar y de mirar al futuro. Muchas gracias, Estefani. Muchísimas gracias, Don José, a ustedes y a todo el equipo por permitirme, pues, estar en este grandioso programa. Que estén muy bien. Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. FUNCO Granada, asesores en seguros, agencia de turismo, Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita a POCACOP. En la sección Desde mi tierra hablamos con María del Carmen Hernández, una mujer campesina con ideas claras y proyectos viables de la vereda El Morro de Granada, que empiece a ser nuestra protagonista, también reconoce el papel del padre en la educación de sus hijos. Veamos esa interesante historia de amor y de trabajo. Mi nombre es María del Carmen Hernández Giraldo, vivo en la vereda El Morro. La mayor parte de mi vida la he pasado en el campo. De ahí, pues, he aprendido mucho. Por ejemplo, a mi suegro le aprendí bastante sobre el campo. Y a mí el campo me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el campo es tranquilidad. En el campo se relaja. En el campo uno respira aire puro. Uno puede comer los productos más sanos. Y los productos que uno cultiva, pues, come uno con la tranquilidad de que se está comiendo un producto limpio, que no le va a hacer tanto daño al organismo. Para mí el campo es paz, es tranquilidad. Yo el campo no lo cambio por nada. Mi familia, nosotros somos ocho mujeres. Todas somos mujeres. Nosotros somos muy unidas. Si alguna necesita alguna cosa y la otra lo tiene de una, pues, nos queremos mucho. Sí, somos una familia que, como con unos vínculos familiares muy estrechos. Siempre la una está pendiente de la otra. ¿Qué necesitan? ¿Qué le puedo servir? Tengo mi esposo, cinco hijos, un nieto que lo quiero mucho. El mayor se llama David. El segundo se llama Darío. El terreno Juan Pablo. El cuarto Miguel y el quinto Daniel. Y mi hijo mayor tiene un nieto que lo adora, llama Martín. A mi esposo es una persona muy luchadora, muy trabajadora. Amante, quiere mucho a los hijos. Los hijos lo quieren a él. Ha sido muy responsable. Siempre ha estado al pie de ellos cuando lo han necesitado. Por ejemplo, cuando ellos estaban pequeñitos, él jugaba fútbol con ellos. Se iba con ellos a enseñarles a trabajar. Ellos aprendieron a verraquitos. Porque le aprendieron al papá. Porque ellos para trabajar en los donde trabajan los quieren porque son buenos trabajadores. Por ejemplo, yo tengo tres hijos que están trabajando en Medellín. Y los donde trabajan los quieren porque son personas responsables, trabajadores. Porque eso se lo aprendieron al papá. Les quiero contar que en la finca es bueno tener de muchas plantas. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, así como nosotros particularmente que vivimos tan lejos del pueblo, cuando uno se enferma. Para ir al pueblo es como bastante, un poquito complicado. Entonces ya uno teniendo las plantas, sabe uno que, por ejemplo, de acuerdo a lo que uno tenga, va uno haciendo la bebida. De acuerdo, por ejemplo, aquí está el eucalipto. El eucalipto es especial para la gripa, es un espectorante, o sea, que ayuda a despejar los pulmones. Entonces, también nos ven, esto, esto reemplaza la pastilla. Entonces, como por ejemplo, si usted no tiene pastillas, también nos ven, hace bebida con esto. Y es igual esto para calmar los dolores y para la fiebre. Ya aquí en la finca, pues prácticamente yo aquí tengo una farmacia. Nosotros aquí trabajamos orgánicamente, aquí nosotros trabajamos limpiamente. Y aquí, ¿qué es? Hemos sembrado frijol, maíz, tomate, pero tomate cherry, el grande no, porque aquí no es pepino. Y también, por ejemplo, aquí tenemos unas colmenas de miel de abeja. Es miel pura, aquí poco o mucho de miel que uno saca, es miel purita, no se le revuelve ni panela, ni otra cosa, nada. Es solo de las abejas. Y que también, que yo llevo los productos, por ejemplo, al mercado campesino. Me parece algo excelente, porque ahí tiene uno la forma de vender sus productos. Directamente uno se las vende al consumidor, no hay intermediarios. Entonces, pues a mí el programa psicosocial me ha parecido muy bueno. Y eso es de la cooperativa Cograná. Entonces, digo, las cooperativas son unas columnas fuertes para el pueblo. Ojalá cada día crezcan más y más, porque el apoyo que le dan al pueblo es muy bueno, es un beneficio para todo el pueblo de Granada. Y los invito para que vayan al mercado campesino y apoyen lo local, comprar a la misma gente de Granada, que es gente que de su finca lleva las cosas. Y qué bueno que no haya necesidad de intermediarios. Eso es lo excelente de ese proyecto, es porque ahí no hay intermediarios, es directamente el consumidor al comprador. Estos mercados campesinos se convierten en la posibilidad de que podamos poner el ojo en la producción campesina sin intermediación y el programa de acompañamiento psicosocial a través de los procesos que ha tenido con familias. También en esa búsqueda de poder potenciar la economía, pues se postula entonces como esta una opción para que la gente pueda venir, vender y que también haya un enlace solidario con las personas que vienen a comprar. Entonces animamos a toda la gente de Granada a que cada primer sábado del mes venga a ese mercado campesino, se dé la pasada, compre, apoye a la gente del campo. Son productos que ellos mismos producen, transforman y los traen acá pues esperando el apoyo de sus paisanos también. A la gente que viene de afuera, al municipio de Granada, que yo sé que los fines de semana viene mucha gente de Medellín o visitantes de Cali, y en fin, que les compren, que vengan, los saluden, porque también eso hace parte de hacer esa cadena de fortalecer el campo colombiano. Pues yo digo que ahora el campo es una bendición de Dios porque yo veo pues en la pandemia como tanta gente que se tiene que encerrar, que tiene que estar. De hecho un día estuve yo en el pueblo que no se podía salir y yo a las tres de la tarde yo estaba que me enloquecía, yo ay Dios mío, yo no vine para acá pues porque no había podido, pero yo apenas pude venir para acá porque aquí no tiene que encerrarse, no tiene que usar el tapabocas porque los arbolitos no le van a pegar a uno el cobi. Las plantas, todo pues es natural, entonces el campo es bendición de Dios. La persona que tenga finquita no la venda, no se vayan de las fincas. ¿Por qué? Porque es que la finca, usted en la finca puede ser, va una matica, puede por ejemplo, tiene con qué hacer una ensalada, si tiene pollos, tiene con qué hacer un zancocho, si tiene gallinas, no le faltan los huevos. En el campo uno puede tener mucha cosita y a toda hora no tiene que meter la mano al bolsillo para comprar alguna cosa, que uno en la ciudad todo es comprado y eso sí lo hay porque ahora en esta pandemia muchas cosas, que se escaseó tal cosa, que se escaseó tal otra. En cambio uno en la finquita tiene las oportunidades de tener comidita. Si uno trabaja, si uno siembra, cualquiera cosa coge uno. Aunque en la finca hay que luchar y hay que sudarla y se cansa uno, pero ¿qué le hace? Pero cuando uno coge algún producto, uno tiene la satisfacción de que uno lo sembró, que uno lo luchó y eso es muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos Grupo Co-Granada Ahorro y Crédito. Funco Granada. Asesores en seguros. Agencia de turismo. Co-Granada Fútbol Club. Droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Super Solidaria. Inscrita a POCACOP. Hoy Carrerito me preguntó sobre un tema muy importante y que ninguna cooperativa quisiera aplicar, como es el cobro jurídico. Veamos la interesante charla con este curioso personaje. Hola, don José. ¿Cómo está? Carrerito, ¿a qué se debe tan maravillosa sorpresa? Yo estoy muy bien, ¿y usted? Muy bien, don José. Es que he estado pensando en una de nuestras conversaciones y tengo una duda. Claro que sí, Carrerito. Cuénteme, ¿qué lo tiene tan inquieto? Don José, es que hemos hablado de la importancia de ser juiciosos y pagar a tiempo. Pero, si la persona no paga, ¿qué ocurre? Carrerito, qué buena pregunta. Se nota que cada día está aprendiendo más. Pues, mire, Carrerito, todo se inicia desde el momento en que a la persona le prestan el dinero y ésta se compromete a pagar las cuotas pactadas en determinadas fechas. ¿Vamos bien? Sí, don José. Muy bien. Continúe, por favor. Listo, Carrerito. Entonces la persona debe pagar cada cuota de manera cumplida. Si se atrasa con el pago, de acuerdo a la modalidad de crédito, la entidad financiera, o sea, cobra nada, por ejemplo, empieza a realizar un cobro coactivo. Es decir, a realizar llamadas y se le pregunta por la razón por la cual no ha pagado y se le ofrecen alternativas, muchísimas alternativas, para que pueda ponerse al día con su pago. Eso está claro, Carrerito. Sí, don José. Pero, ¿qué ocurre si aún así continúa sin pagar? Bueno, Carrerito, recuerde que hace poco hablamos que internamente se castiga esa cartera. Pero la cosa no para ahí para quien queda viviendo, pues este crédito en mora ya ingresaría a una gestión de cobro jurídico. Es decir, a partir de ese momento, los abogados son los que inician las actividades jurídicas de cobro y se generan costos adicionales u honorarios que ellos cobran, los cuales serán asumidos por el deudor. O sea, que la deuda crece mucho más. Mejor dicho, ya el deudor tiene que conciliar o cuadrar con el abogado. Ay, don José, eso parece ser algo delicado, ¿cierto? Algo delicado, mucho, Carrerito. Porque en este momento se le puede solicitar al juez que intervenga los bienes o las fuentes de ingreso de la persona que no paga el crédito. Es decir, que el juez puede ordenar el embargo de las propiedades o el sueldo del señor o señora morosa. Dije morosa, no amorosa, Carrerito. Ya veo, don José. Así que por esto es que siempre hay que ser muy juiciosos con los pagos. Así es, Carrerito. Usted sí que es un muchacho muy inteligente. Claro que pueden venir dificultades, pero es mejor hablar en la sección de créditos para que le den oposiciones, ¿no? Cobranada no quiere quedarse ni con la casa o la pica o el carrito de la persona. Ese no es el nicho de mercado de la cooperativa. Gracias, don José. Lo tengo que dejar porque debo ir a hacer mis tareas. Claro, Carrerito. Usted sabe que por aquí estamos para ayudarle en todo lo que necesite. Bien juicioso, pues. Que se hacen las tareas como dijo, ¿no? Muchas gracias, don José. ¡Chao! ¡Que esté muy bien! ¡Chao! Como fuerza social, un individuo con una idea vale por 99 con un solo interés. Hemos llegado al final de nuestro programa. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos dentro de ocho días con la nueva Visión Solidaria. Somos Grupo Cobranada Ahorro y Crédito. Funco Granada. Asesores en seguros. Agencia de turismo. Cobranada Fútbol Club. Droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Super Solidaria. Inscrita a POCACOP.